En el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, hombres armados hurtaron miles de cartuchos que eran trasladados para exportación en dos camiones. Por el momento, no hay personas detenidas. El destino de la carga era Estados Unidos. Los camiones fueron hallados horas después del robo, pero la carga ya no estaba. El robo fue en los primeros minutos dentro de la madrugada del miércoles. Personal militar de Guanajuato recibió el reporte del robo y de inmediato hicieron un operativo en la zona, pero los ladrones ya llevaban delantera y hasta el momento no han sido ubicados. La carga iba custodiada, pero los delincuentes superaron al número de vigilantes. La investigación sigue abierta y se espera pronto dar con los responsables. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.